Chicos, ya podemos conseguir este martillo totalmente gratis. Este tiene 250.000 copias. Para conseguirlo, tenemos que entrar a este juego. Luego en el chat ponemos este comando. Le damos a Enter. Y nos teletransportará a este juego. Y para conseguir el martillo, tenemos que estar en las cimas 150 segundos. O sea 2 minutos y 30 segundos. Con el teclado Tab podemos ver cuando tiempo vamos, por ejemplo yo voy 2 segundos. Y así conseguirán el martillo totalmente gratis.